Mayores miedos al conducir y cómo superarlos. Este video va dirigido a los que van empezando a conducir. Y un miedo muy común es cuando estamos empezando a conducir si sacamos rápido el pedal, que arranquemos muy rápido. Aquí lo indicado es acelerar hasta más o menos 1500 a 1000 revoluciones por minuto y sacar de manera lenta y progresiva el embrague. Y esto lo digo porque para quienes van empezando, el tacómetro es una guía, se van fijando en la aguja, pero ya con más experiencia no hace falta. Hay cosas mucho más importantes en el exterior que estar fijándose en el tacómetro. Este sea quizá el que probablemente genere mayor pánico y son indiscutiblemente los arranques en subida. ¿Y por qué digo esto? Cuando soltamos el embrague sentimos que nos vamos hacia atrás a gran velocidad y esto genera que saquemos el clutch demasiado rápido o no apliquemos la potencia suficiente. Y en ocasiones el automóvil tiende a apagarse. Y entramos en una etapa de nerviosismo que es complicado volver a arrancar después lentamente. Aquí cuál es la solución. Primero que nada, entender que al estar en una pendiente debemos mover rápido los pies. Y aquí muchos pensarán que lo más recomendable es encontrar el punto de corte del embrague. Indiscutiblemente es lo más fácil, pero mecánicamente no es lo mejor para nuestro auto. Y les he recomendado ya en otros videos utilizar el freno de mano para los autos que todavía cuentan con el freno de mano tradicional de chicote. O también en los pies utilizar un pie para dos pedales tipo punta talón, punta tacón y con esto detener el auto para que no se vaya hacia atrás. Y les vuelvo a repetir, encontrar el punto de corte del embrague es lo más sencillo que hay, pero no se los recomiendo para nada. Mecánicamente al auto le hace daño. Habrá ocasiones en las que utilicen el freno de mano puesto, no sé, que haya un vehículo muy próximo atrás a manera de apoyo, pero será en contadas ocasiones. ¿Y esto qué genera? Que apliquemos el embrague al mismo tiempo que el freno para que no se nos apague el auto. Sin importar que vayamos a 10 kilómetros por hora o a 100 kilómetros por hora. ¿Aquí cuál es la solución? Habrá muchos principiantes que estén viendo este video, gente que va enseñándose a conducir, que quizá no tengan la experiencia para saber en qué circunstancias el vehículo se apaga y en cuáles no se apaga. Les voy a poner un ejemplo. Vamos en quinta marcha o en sexta marcha a 100 kilómetros por hora. Si nosotros aquí a esta velocidad y en esta marcha aplicamos el freno, es imposible, imposible que el automóvil se apague. Caso contrario, vamos en segunda marcha a 10 o a 15 kilómetros por hora y frenamos. El coche primero tiende a vibrar o a calarse, dicen algunos. Y aquí precisamente es donde sí ocupamos aplicar el embrague antes de que el coche empiece con esta vibración, pero esto es a bajas velocidades. Y esto lo vamos a ocupar cuando vamos a detenernos por completo, únicamente. Sentir que la dimensión del auto es mayor a la que en realidad es. Por ejemplo, en este coche que vas el asiento muy abajo y la trompa es grande, te da la sensación de que es un automóvil anchísimo. Sí es ancho, pero no es tanto. Aquí, ¿qué les recomiendo? Es más fácil dimensionar la parte izquierda del vehículo, por obvias razones, estamos sentados en el lado izquierdo, que la otra parte derecha. Ahora, ¿qué les aconsejo para la referencia de la parte derecha del auto? Empezar a tomar referencias con el espejo retrovisor derecho. Por ejemplo, les digo, las líneas de las calles, las avenidas. Podemos darnos una idea qué tan separados pasamos de estas líneas mediante el espejo, viéndolas ya en el asfalto pasar. Y ahí nos damos cuenta qué tan lejos estamos y qué tan lejos llevamos la trompa derecha de las líneas. Y les digo, las líneas o las banquetas, cualquier referencia que tengan fijas sobre el piso. Y esto, utilícenlo en camionetas de gran dimensión, por ejemplo, o en cualquier tipo de auto, un auto deportivo como este que vas muy abajo. Entonces, es aplicable para cualquier vehículo, pero el espejo retrovisor derecho sirve muy bien como referencia. Primero que nada, para saber qué tanta distancia llevan el auto, que no esté muy pegado a estas referencias estáticas. Y ya después, con experiencia, se irán dando cuenta de la distancia que deben de guardar de la parte frontal derecha del automóvil. Eso ya se los va dando la experiencia. Y estas, obviamente, son referencias propias de cada vehículo. No es lo mismo para un vehículo con una trompa grande como este a un vehículo marchatito. A muchas personas les genera miedo meter más allá de segunda marcha porque piensan que van a ir muy rápido. Y en parte es cierto, pero tú puedes ir en quinta marcha a 40 kilómetros por hora. Y quizá aquí el miedo sea por regresar a segunda o tercera marcha, pero aquí, como ya les mencioné en el ejemplo anterior, hay que aplicar el embrague cuando se vayan a detener y antes de que empiece a vibrar el coche. Otro miedo que es común quizá cuando ya vamos por primera vez a llevar el auto solos, sin tu mamá, sin tu hermana, sin tu papá que te enseñó, sin tu hermano mayor, sin tu amigo, etc. Quien te haya enseñado. Y aquí, ¿qué les recomiendo yo? Mucha atención, atención plena. Más que al interior, al exterior. Peatones, vehículos, espejos de los autos. Bueno, y de este video tengo una anécdota de mi padre que manejaba excelente y me enseñó a manejar. Y a mí se me dificultaba más la ciudad porque tenía más experiencia en esas primeras prácticas con mi papá, yo estaba muy pequeño, en carretera. Se me hacía mucho más relajado cuando me empezó a enseñar en ciudad con tantos autos y sus autos eran grandes, eran los Mustang con una trompa muy grande y yo, pues, obviamente era un niño y cuando pasábamos por una avenida que era aquí en el centro de la ciudad, vivía mi abuela por allá y yo me llevaba el coche a la casa, me daba miedo pasar por esa calle que era un embudo por el automóvil que yo lo sentía enorme y era mi mayor, mi mayor nervio el dimensionar el auto y atinarle a no darle un banquetazo. Para mí era más complejo hacer eso que manejar en carretera y hacer rebases en carretera. Y siguiendo con la anécdota de mis nervios por pasar por esa calle tan angosta, me decía mi padre, recuerdo perfectamente que me concentrara en mi lado izquierdo que era el que yo veía y que tomara como referencia la banqueta izquierda, dice, al pasar automáticamente tú bien del lado izquierdo, el automóvil cabe y pasas bien del lado derecho. Entonces, no te pongas nervioso en ver el lado derecho, concéntrate en tu lado izquierdo y que ese sea tu guía. Pero me da unos nervios esa calle que todavía paso por ahí y digo, mira, aquí me enseñé a manejar y me daba nervios. Y ya como última recomendación para los que van iniciándose a conducir y creo que es de las más importantes, no manejen rápido. Si no saben conducir, no manejen rápido. Primero, manejen bien. Y les digo algo, sinónimo de manejar bien no es manejar rápido. Y también sinónimo de manejar mal no es manejar lento. Primero hay que manejar bien y ya después verás si las condiciones se dan para que manejes rápido en lugares adecuados. Bien amigos, y de todo corazón espero que este video les haya sido útil a quienes van empezando en el mundo de la conducción. Y algo que les recomiendo y les recomendaré siempre, manejen con prudencia y con mucha seguridad. Y con eso llegamos al final. Mi nombre es Alejandro Torres. Gracias por todos los comentarios. Si te gusta el canal, suscríbete y nos seguimos viendo. Gracias. 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 Gracias.